Buenos días a todos, bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal. Hoy es miércoles y empecemos la mañana fuertemente, como siempre, porque no nos queda más medio. Y bueno, contaros cosas. Hoy vamos a atacar la ambulancia fuertemente para ver si por lo menos conseguimos dejarla ya preparada para pintar. Antes de pintar la ambulancia vamos a pintar ahora por la mañana la Nissan Navara, que la va a pintar Rafa. Y después, hoy tenemos que pasar dos ITVs, una es para la homologación de un enganche de un cliente nuestro y otros para otro cliente nuestro que nos trajo un Mitsubishi Montero para pasar en la ITV. Tenemos que pasar también mañana otra de otra persona que nos la ha dado. ¿Y qué más os puedo decir? Bueno, el Land Rover Defender de Toño, que nos compró uno sin tenerla aquí, eso ya es muchísima confianza. De verdad que el compromiso es tremendo. Entonces, ahí os voy a enseñar unas fotos y unos vídeos porque ayer en el vídeo que os hice lo dije, pero no me acordé de ponerlo. Ahora sí, os voy a poner aquí el enlace para que veáis el vídeo completo del Land Rover que ya tenemos comprado. Entonces, no sé cuándo nos llegará, en una semana, un par de semanas. Y sí que tenemos que hacer bastante hueco porque no queremos mezclar las piezas, hay que tener mucho cuidado. Es una pena porque el coche, bueno, ya lo veréis en el vídeo, el coche está restaurado por completo. El respeto y la admiración que tengo yo a la gente que restaura un coche, cuidado. Pero, ¿qué pasa? Que nuestro sello identificativo es primordial. Entonces, necesitamos quitarlo todo y volver a hacerlo. Sé que no deberíamos, tendríamos que hacer otra cosa, tendríamos que buscar otro. De hecho, nos han ofrecido uno en Reynosa que vamos a ir a ver, pero es el TDI. Y Toño quiere el TD5, quiere algo que circule mejor en carretera. El TDI, por supuesto, iremos a Reynosa a verle porque está mal de motor, algo tiene que se calienta. Pero, bueno, como aquí tenemos que desarmarlo todo y hacerlo otra vez por completo, pues serlo, es, vamos, es una cosa que incluso nos beneficia porque tenemos que desarmarlo. Habrá que llevar la culata a comprobar, habrá que mirarlo todo, pero, bueno. Ahí os lo voy a enseñar también más adelante cuando vaya a verle, pero me gusta, me gusta ese Land Rover. Así que, de Defender vamos a comprar todo lo que haya, todo. Y cuando digo todo es, bueno, hasta que económicamente podamos. Pero ya veis, tenemos un Defender en la entrada que es largo, ese le tenemos para el proyecto de derive. También tenemos dos Defenders de camino. Uno es el de Toño, que ese sí que está de camino, está comprado. Y el otro es el de Reynosa, que vamos a ir a ver si le conseguimos, ¿vale? Y lo que os decía, tenemos que hacer hueco aquí para no mezclarlo. Tenemos el Defender de Jesús, el Defender de Miguel, aquí pondremos el Defender de Toño y también tenemos el Jeep de la pareja esta de Mallorca, que vinieron a vernos el fin de semana y se llevaron un coche, pues es ese. Entonces, ya os digo, tenemos que ir sacando mucho adelante, organizándolo todo muy bien, aunque lo veáis en el suelo, que sepáis que lo tenemos muy bien organizado. No tenemos estanterías todavía, entonces tenemos que arreglarnos como podamos. Pero bueno, tenemos que ir solucionando lo de Jesús. El de Jesús yo creo que, no me quiero aventurar, pero intentaremos que antes de tres semanas le tengamos. Esta semana no la contamos. Ya os digo, desde el viernes, en tres semanas, tenemos que tenerle rematado, porque ya hay que empezar a hacer cosas con él. Y tenemos que entregarle, porque además, ya os lo adelanto, ese va a ser de los primeros que vaya en derive, en el nuevo proyecto, y que sepáis que va a estar a la venta. Va a estar a la venta en el Instagram y la página web de derive, y ahí lo vais a tener disponible, porque, bueno, ya os iré contando más del proyecto, pero al final, bueno, Jesús le compró para él porque le gustaba, pero le ha gustado más el proyecto que tiene todo esto que el propio coche. Así que, así que que sepáis que va a estar a la venta. Por si acaso alguno está interesado, ahí tenéis un cochazo. Pero, bueno, lo que os decía, tenemos que ir rematando ese, y luego nos pondremos con el resto del Land Rover Defender y el Jeep. Y, ah, bueno, y también tenemos el Land Rover Discovery que nos ha comprado Edu, y tenemos también, ¿qué más hay por ahí? Ah, bueno, el Cazorla, si alguna vez me confundo con los nombres, perdonad, pero son muchos coches, personas y demás. Nos la ha comprado David de Madrid, el Land Rover Cazorla. Ya tenemos el proceso de homologación. De hecho, ahora por la mañana voy a llamarles para decirle a los homologadores que nos manden el informe y que nos hace una falta tremenda. Yo pensé que contaba con él esta semana, entonces voy a meterles un poco de presión. Así que, ya veis, vamos a tope, vamos ahí con todo para adelante. Y, ah, y muchísimas gracias a la gente que se está haciendo miembro del canal, que nos aporta muchísimo y que la agencia de marketing, ya hemos empezado a trabajar juntos, ya nos están ayudando bastante a hacer los vídeos, y hay una cosa muy importante. Lo primero que les he pedido es, toda esa gente que se hace miembro del canal, que paga una suscripción de 3 euros, 15 o lo que sea, al mes, ¿cómo podemos hacer que se beneficien de algo? Que tengan beneficios, que les, no sé, algo que podamos aportarles. Entonces, estamos dándole una vuelta porque sí que quiero, quiero que esa gente devolverles el favor. Ahora mismo están aportando, están, yo creo que el mayor detalle es que haya gente que aportéis y que digáis, vamos a echar una mano a estos chavales que están tirando para adelante y están trabajando como se debería de trabajar en todos los lados y que ahora mismo no hay gente que quiera trabajar. Toda esa gente quiero devolverles, no es simplemente dar las gracias. A mí dar las gracias, la verdad que nunca me ha parecido una manera de pagar. Es educación, pero no es pagar. Hay que devolver las cosas de alguna manera, hay que aportar. Así que que sepáis que a la agencia de marketing lo primero que les dije es a esta gente que hay que buscar la manera para devolverles el favor. Nada más, vamos a cambiarnos y vamos a darle caña a todo esto. Aquí están andando aquí con la ambulancia, vamos a ver si la pintamos cuanto antes. Y aquí tenemos la misa navara que la van a pintar ahora Rafa y Claudia. Bueno, vamos a meter ahora la cabina, está Rafa maniobrando, es bueno para todo, para maniobrar, para la verdad que, en día eres un gallo. Hay que ajustar ahí la correa de accesorios que chilla cuando le metes demasiada caña. Y hoy va a pintar el gallo. Mono capa, así que le estamos echando diluyente y catalizador, 2 a 1. ¿Te pones nervioso igual que yo cuando vas a pintar o no? Bueno, sí. Un poco, ¿verdad? Ya te digo, pero prefiero la mecánica. Sí. A ver, que te hace mirar. Eso, bien, ya te lo digo yo. Y ya estamos aquí con el Defender, está Fons aquí a tope. Ya le hemos puesto radiador, maquitos, el turbo también ya está instalado. Lo tenemos aquí atrás. Este manguera también se ha pintado. Bueno, bueno, esto va a llegar espectacular. Espectacular. Elfonso, ¿qué le vas a poner ahora? Acabar de conectar el intercooler. Y luego seguir por allá. Así montamos el soporte de aquí. Poco a poco, lo que vaya pidiendo. Y ya está Claudia echando ahí. Desengrasante a tope. ¿Qué te gusta más, la pintura o la mecánica? No sé qué decir. Aquí está Rafa, que está nervioso porque le tiene que pintar. Es monocapa y es difícil, así que le vamos a dar la manuca, como hicimos con el Kia. Una mano así un poco, para que coja un poco y no se descuelgue. Por cierto, no nos lloran los coches en absoluto. Y yo creo que por esos pequeños turbos. Y nada, el que le tinte estoy seguro que lo va a dejar perfecto porque es una máquina. ¡Venga, yo qué nervioso estoy! Va a quedar perfecto. ¿Cuál, que eres bueno? Y el que es bueno hay que decírselo. Y el que es malo también para que aprenda. Bueno, vamos a pintar aquí la nevara y a ver si la entregamos ya esta semana. Tengo unas ganas de entregar coches. Vamos a por ello. Vamos a pintar aquí. Ahí. Ahí. Ahí, vamos a ver. Ahí, vamos a ver. Ahí. Ahí, vamos a ver. Esos, ahora dejamos que aguante 5 minutines Para que seque un poquitín Y ya consigues que en la segunda capa Ya tienes un agarro Ya no se te desculpa Pero ten mucho cuidado en esta zona Porque aquí te lo cargas Ay, ay, gallo Ay, la segunda mano Así que vamos a darla con cariño Ay, ay, ay Ay, perfecto, gallo Bueno, aquí estamos con la navara Que ya la tenemos pintada La vamos a armar entero Y voy a dar una vuelta de prueba A ver qué tal va Nada, y también la tenemos que alinear La dirección Las cuatro ruedas Y veremos a ver si No sé cómo anda la ITV Ahora que lo pienso Vamos a darle Porque si no habrá que pasarla Hay que pasar la ITV Pues vamos a pedir cita ahora Hay que guardarlo Igual arriba A la derecha De todo Sí Bueno, vamos a sacar el Kia Porque ya le tenemos armado Le vamos a dar una buena limpieza Y lo mismo Le daremos una vuelta de prueba Y vamos a ver qué tal está la ITV Venga La pasamos también Joder Que se ríe por ahí, hombre Aquí tenemos ya la ambulancia lista para pintar Se ha metido una currada Nando con esta furgoneta Que vamos Alucinante Alucinante Bueno Planes Tenemos que pintarla De aquí Hasta esta línea de blanco Y de aquí Para abajo de verde Va a ir toda esta línea así Y cogerá por aquí Tengo que preguntarle A ver si la defensa de adelante La carcasa la quería en negra Pero la defensa de adelante A ver qué hacemos con ella Igual también la ponemos en negra Y la de atrás igual Entonces tengo que llamarle ahora Para preguntarle Por lo demás Os digo una cosa Creo que sea de los retos más delicados En tema de pintura Que hayamos hecho Por el tema de la altura De capacidad De vano Para toda esa gente Que no ha pintado un coche nunca Que sepáis que Agota mucho O sea Cansa Aparte que vas con presión Con nervios Con Cuidado Porque estás en tensión constantemente Y pintar esta furgoneta Va a llevar tiempo Así que nada A ver qué A ver si lo cogemos Con energía Y queda bien A ver si queda bien Veleta De última hora Hemos sacado Los cuatro Bueno hemos intentado Sacar los cuatro calentadores De este Kia Y dos de ellos Han salido muy bien Pero el tercero El segundo No El tercero se nos ha roto Vale Rafilla Dice Rafa Que le puede salvar Que nos cuente Cómo quiere hacer A ver Este les daría Un tornillo aquí Un poco más fino Aquí en el mismo medio Alrededor un poco Y tratamos De tirar Y para soldar Eso Cómo Quitamos la batería Le ponemos masa Aquí al motor No sé si tienes hueco Ahí para Para soldarlo Si con la de punto Si Imagínate Que el tornillo Vamos a poner Ah vale Ya Ya te prendí La punta Le soldamos ahí La punta Un poquitín Alrededor Y con la misma cabeza Le damos Venga Vamos a por ello Vamos a intentar Primero Este Si si El cuarto A ver si sale Poco a poco Ahí mismo Un puntín No Si Alrededor Tratamos De soldarle Y le hacemos Ese A ver si quiere Vale Que quede todo Pues tranquilo Bien Bueno Hemos dejado ese tornillo Para mañana Porque si no Vale Mañana a las 5 de la mañana Tenemos sesión fotográfica Para Derive Con este Land Rover Cazorla Así que No os lo perdáis Meteos en el Instagram Derive Motion for freedom Ahí lo tenéis Y echaréis un vistazo Mañana a unas fotos Que hay unos reels Que vais a Alucinar ya Y aquí estamos De última hora Quedan 5 minutos Para que cerremos Y bueno Nos habíamos acordado Que tenemos que cambiar El alternador Del Land Rover Mañana a las 5 Hay sesión fotográfica De él Así que La que hemos dado Una buena lavada Le vamos a secar Y vamos a ponerle El alternador En tiempo récord Bueno pues terminamos El día de hoy Hoy es Miércoles o jueves No lo sé Bueno el día que sea No pasa nada Vale Tenemos la Nissan Navarre Ya le hemos pintado La defensa Está todo perfecto Mañana vamos a alinear La dirección Y tenemos Hemos cogido citas Para la ITV De toda esta semana Que falta Y de la semana Que viene Vale Por si acaso Porque tenemos que pasar Tantas sitios Que no sé Cual nos toca No sé por cual vamos Pero por si acaso Cogido citas Para todos los días De la semana El Kia Sorento Bueno se nos ha complicado Lo del calentador La mañana cogeremos Lo refrescaremos bien Miraremos a ver La situación Y antes de sacar La culata Probaremos mil y una maneras Que ya no es La primera vez que nos pasa Y de hecho Todas las hemos salvado Porque bueno Somos unos gallos Y tiramos para adelante Y en este caso Cuando te viene un problema así Lo que no puedes hacer Es pensar en algo Que no sea Sacar adelante Y sacar este reto adelante Que es sacar ese calentador Así que mañana Lo cogeremos frescamente Y estoy seguro Que saldrá Y si no A malas malas Sacamos la culata Ya sabéis Que no tenemos ningún problema A tiempo récord Lo sacamos Preparamos Y listo Vamos Pero bueno Vamos a evitarlo Porque si no Nos llevaría mucha carga de trabajo Que no tenemos tiempo para ello Más La ambulancia Ya la tenemos medio preparada Mañana también le daremos Un buen salto Pero me gusta Me gusta como va la cosa Bueno y no os perdáis Ya lo he dicho durante el vídeo No os perdáis El reportaje fotográfico de mañana Que lo hace Derive Y del Land Rover Cazorla Vale Le tenemos vendido Es un Land Rover que se va para Madrid Y estamos esperando El proceso de homologación Que salga adelante Y ya hablé con los homologadores Me dicen que el informe Ya le tienen preparado Que en cuanto a eso Se lo van a mandar a la ITV Y otra copia a nosotros Me dijeron que antes del viernes Nos lo tenían mandado Así que esperemos que Que todo vaya bien Y nada más Bueno que también El Land Rover Defender De Toño Que es un tío Me encanta que esté en este equipo Bueno ya le tenemos Ya le tenemos encargado Nos llega Esta semana no La semana siguiente igual Si tenemos suerte llega aquí Lo primero que haremos Lo primero que haremos Será llamarle a él Que venga a verle Nos sentaremos enfrente Con dos sillas Un papel y un boli Y escribiremos todo lo que quiere En ese coche Porque creo que es el mejor momento Que hay Cuando de verdad estamos decidiendo Que hacer y que no hacer Con esos coches Que es lo que nos apasiona Restaurar el coche La verdad que yo lo tengo Cada día más claro Que comprar y vender coche Está muy bien Nos hemos ganado la vida Con ello Porque bueno Pues ha sido una manera Ganar la vida honradamente Y bien Y la verdad que los clientes Que hemos hecho Vamos que todo ha ido Sobre ruedas Pero lo que de verdad Nos gusta Y a mi cada día más Es el tema de restauraciones De Land Rover Santana Y Land Rover de Pérez Así que nada más Vamos a descansar Mañana volvemos con fuerza Y muchísimas gracias A los que estéis ahí A los que le dais A suscribiros en el canal A los miembros del canal A toda la persona Que dé un like a este vídeo A toda esa gente Muchas gracias Porque gracias a vosotros Es por lo que estamos Haciendo estos vídeos Nos vemos mañana